Pelvis para adelante Para adelante Voy a tener que cruzarme el recurso Dale, para adelante, para adelante Orario de protección a menor Acomodala Ahí no, ahí no Señoras y señores Lo que voy a intentar es que De un latigazo Expirparle el miembro Bueno, no el papel Lo que te sobra Ahí vamos Ahí vamos, pelen para adelante A la tercera Los emocionó Si Hay muchos Para adelante Si, sos joven todavía Sergio Ponele onda Ahí va No le pasas, no le pasas Ahí va, pelen para adelante ¡Saca la cara! Pelen para adelante La cara de atrás Señoras y señores Circuncisión en vivo No le pasas Ok Jajaja Un Sí Dos ¡Eh! ¡ uz! Ay T mean miedo No, no, no No, no No, no Como tal Como tal 1954 Ay va Ajaj Ah, que muchacho me está complicando la vida Ahí va, ahí estamos, ahí estamos Ahí va, ahora Pelis para adelante ¿Qué? Se despira ¡Dios, quiero sonar ahí! Ahí va, Pelis para adelante Ahora Uno ¡Ah! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto venía? ¿Qué? ¡Ah! Cuánto venía, cuartos, 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 cuartos 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 ¡Cuidaste la vida difícil este muchacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! La patinita morada, venga, ¿eh? ¡Vale! Pelis para adelante ¡No te muevas por nada! Vale ¡Vale! ¿Dónde está por el lado? ¿No te mueves por el lado? ¿Qué?